¿Qué es la familia real? En cambio, optaron por hacer las cosas por su cuenta con un poco de ayuda de la madre de Megan, Doria, que estaba en el Reino Unido para el Nacimiento. Pero unos meses después, la pareja decidió contratar a una enfermera nocturna para que los ayudara a establecer una rutina nocturna con su hermoso niño. Sin embargo, su primera contratación solo duró unos días y despidieron a la niñera tras un incidente nocturno. Como era de esperar, la experiencia les impidió tener cuidado de niños durante la noche. A pesar de contratar a una segunda niñera, decidieron dejarlos ir bastante rápido, hablando en Avery Royal Bobby, From Cradle to Crown de Channel 4. Omid Scobie explica, muy pocas personas conocen la verdadera historia detrás de esto. Después de la llegada de Archie, Harry y Megan querían ayuda para establecer un patrón de sueño. Contratar, si bien no puedo entrar en los detalles del empleo de otra persona por razones legales, fue un incidente en una de las primeras noches que impidió que la pareja tuviera una enfermera nocturna. Omid también mencionó la historia en su exitosa biografía de Megan y Harry, Findin Freedom, escribió, Megan y Harry se vieron obligados a dejar ir a la enfermera en medio de su segunda noche por ser poco profesional e irresponsable. Punto. A pesar de la mala experiencia, la pareja decidió intentarlo de nuevo y contrató a una segunda niñera para que la ayudara, pero como era de esperar, el primer incidente los dejó nerviosos. En el libro, Omid escribe, ninguno de los dos se sintió cómodo durmiendo toda la noche sin ir a ver a Archie con regularidad. Decidieron que una enfermera nocturna no era para ellos y, en cambio, buscaron a alguien que los ayudara durante el día. Omid continúa, pasaron al número tres. En realidad, era una mujer que trabajó para ellos durante bastante tiempo, hasta que se mudaron a California.